El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Les damos a ustedes una cordial bienvenida. Es momento de iniciar con la emisión de este miércoles. Aquí en CNC, el enlace de las noticias Palmira. Agradecemos a ustedes que estén conectados con nosotros a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones o a través de nuestro streaming en Facebook. A ustedes también les invitamos para que sigan conectados con nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, Instagram y YouTube buscándonos como arroba cnc Palmira. Aquí no solamente encontrarán nuestros contenidos y podrán compartirlos, sino que además podrán interactuar con nosotros. Todo lo que ustedes verán a continuación es posible gracias al trabajo de todos los periodistas del canal CNC, que además contamos con el apoyo de nuestro personal técnico y que estamos bajo la dirección de Diego Fernando Ramos. Lo invitamos nuevamente para que se ponga cómodo porque ya es momento de darle inicio a nuestro primer segmento informativo. En la sede comunal del corregimiento de Tienda Nueva se llevó a cabo la socialización del proyecto de acuerdo para la actualización de los límites geográficos y la división política administrativa de Palmira, que contó con varios representantes de la Comuna 13. Sí, estamos en este primer encuentro con el corregimiento de Tienda Nueva y en general con la Comuna 13, contándoles un poco de este primer borrador, de la necesidad de actualizar los límites y la división territorial en Palmira y pues explicándoles un poco los por qué, que básicamente es que debemos alinearnos a lo que dice la ley y la Constitución y pues explicándoles también cuáles son los beneficios de poder hacer esta actualización. Esto es muy importante, efectivamente al eliminar esa figura de la Comuna Rural que la Constitución y la ley no reconocen, pasaríamos de tener nueve representantes en el área rural con cada una de las comunas urbanas. Entonces, es claro y es importante decir que estos terminarían su periodo porque pues fueron elegidos por voto popular, pero que pasaríamos de tener esos nueve a treinta y uno, y eso es muy importante porque pues se va a visibilizar el área rural de mejor manera. Es muy importante decirles que este fue nuestro primer encuentro, que nos reunimos con sus líderes, con las personas que los representan, pero que vamos a seguir reuniéndonos con ustedes un poco más cercano en sus veredas, en sus centros poblados, contándoles cuál es la implicación de hacer este proyecto de acuerdo y cuáles son sus beneficios. Necesitamos que nos acompañen y que nos ayuden a construir este proyecto de acuerdo para que Palmira realmente pues crezca, para que vaya para adelante y para que podamos construir un territorio en conjunto. Igualmente, los representantes de la Administración Municipal de la Secretaría de Planeación pudieron dialogar con estos representantes para explicarles acerca de estos acuerdos, de estos proyectos que ya son a nivel nacional. En el día de hoy aquí en Tianaueva pues nos han socializado este nuevo proyecto de ordenamiento territorial, un borrador, hemos tenido aquí una caseta, un acuerdo que llegará al Consejo Municipal y pues será debatido para la zona rural. Nos decían que las comunas en la parte rural ya quedan obsoletas o eliminadas, digamos así. Entonces ya en el nuevo proyecto seremos corregimientos, no seremos comuna. Entonces es importante, ¿no? Esta es la primera reunión, el primer borrador y pues seguiremos asistiendo para poder aprender y difundir pues esta información a nuestra comunidad. Lo que se habla aquí es que en el nuevo acuerdo, cuando quedemos como corregimiento, ya no va a ser un comunero o una persona elegida popularmente como siempre se ha hecho en la Comuna 13. Ya cada corregimiento tendrá a su representante elegido popularmente. El comunero como lo conocemos popularmente. Entonces acá somos cinco corregimientos, pues los cinco corregimientos van a tener cinco comuneros. Los diferentes líderes de la Comuna 13 manifestaron la gestión que usted viene haciendo aquí en su corregimiento. Sí, la verdad que pues de resaltar y me dio mucha alegría cuando todos mis compañeros de los diferentes corregimientos de acá, la zona de la Comuna 13, pues resaltaron ese trabajo que toda la patina nueva. Y pues efectivamente es un trabajo que significa el trabajo que yo vengo haciendo hace muchos años como líder comunitario. Es que yo soy un líder comunitario de veintipico de años. Yo fui comunero en dos periodos, juntación comunal dos periodos. He sido presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela, presidente del Grupo Juvenil, presidente del Comité de Deportes. Entonces es un trabajo reconocido ya en Palmira por Jorge Grisales. ¿Qué viene ahora para Jorge Grisales? No, ya esperar. Tenemos hasta el próximo año periodo en la juntación comunal. Esperamos terminar bien, luchando por nuestra comunidad, trayendo diferentes obras sociales, trayendo cultura, deporte, recreación. Entonces la idea es terminar. El balance que tuvimos aquí en la reunión me pareció excelente, porque sabemos que aquí en adelante no va a ser ya ni instantáneo, ¿no? Pero sí sabemos y vamos a tener presente que vamos a estar informados y que vamos a poder ser más escuchados. Como veredas, como representantes de juntación comunal, vamos a poder ser escuchados. Sí, porque anteriormente éramos uno solo para los cinco corregimientos y para las veredas. Ahora vamos a ser individuales y van a poder traer las obras a cada vereda, a cada corregimiento. Como siempre vamos a seguir trayéndole estas importantes noticias que se generan a diario, sobre todo aquí en la zona rural del municipio de Palmira. Rigoberto Arias para el canal CNC. Muchas gracias. Les informamos que autoridades lograron en Palmira la incautación de 21 libras de marihuana tipo Cripi, además de la captura de cinco sujetos. El secretario de Seguridad y Convivencia de Palmira, Álvaro Arenas, entregó un balance de estos operativos. Gracias a la ayuda que proporcionan las denuncias por parte de la ciudadanía, miembros de las autoridades lograron en operativos desarrollados la incautación de 21 libras de marihuana tipo Cripi y la detención de cinco sujetos que hoy se encuentran a disposición de la autoridad competente. El secretario de Seguridad y Convivencia de Palmira, Álvaro Arenas, entregó un balance de estas operaciones. Es por eso que a través de la Policía Nacional y el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes se trabajó específicamente tratando de neutralizar acciones delincuenciales de este tipo. Es así como se capturaron cinco personas y se incautó 21 libras de 611 gramos de marihuana Cripi, 79 papeletas de bazuco, 60 gramos de base de coca, todos estos elementos y las personas dejadas a disposición de autoridad competente. Este es el resultado, vuelvo y repito, de esas denuncias ciudadanas de la articulación que tenemos en la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional para poder contrarrestar uno de los fenómenos delictivos que se presentan en la ciudad y con el cual queremos hacer un control y una verificación de tal manera que podamos actuar integralmente a través de la Fiscalía General de la Nación y las autoridades de policía. El secretario de Seguridad y Convivencia de Palmira, Álvaro Arenas, insiste y destaca el gran aporte de la comunidad al momento de informar o denunciar ante las autoridades la presencia de actos delictivos. Nuevamente, los miembros del Batallón de Desminado Humanitario Número 6 continúan entregando tierras libres de contagio de minas antipersonas. En esta ocasión, entregaron a la comunidad de la vereda, la nevera, municipio de Palmira, 9.000 metros de sospecha de artefactos explosivos para que estas tierras vuelvan a ser cultivadas. La actividad que estamos realizando es que estamos entregando un predio como libre contaminación de sospecha por minas antipersonales a los niños de esos predios aquí en la vereda, la nevera del municipio de Palmira. La idea de nosotros, como Batallón de Desminado Humanitario, como operador de desminado, es hacer la entrega total de libre contaminación de sospecha de minas para que ellos tengan su beneficio propio y puedan hacer uso de adecuado de estos predios, teniendo en cuenta que el flagelo armado que siempre se ha presentado en esas situaciones lleva una connotación a las cuales ellos los privan de muchas situaciones que realmente ellos requieren de su parte económica para que puedan hacer su beneficio propio y pues llegar al caso, pues progresen ellos durante el mismo diario de vivir de ellos mismos para que ellos tengan en esto mismo. De parte también del BAT, voy a agradecerles también la participación aquí en los niños de los predios, los representantes legales y administrativos por parte que nos están acompañando el día, que todo esto no hubiera sido partícipe también de la mano con ellos. Es un trabajo colectivo que todo el mundo tiene que colocar su granito de arena para llegar a cabo este día que estamos entregando como tal del periodo que estamos mencionando el día de hoy. En este momento no se encontró algún tipo de amenaza latente como tífera de MAP, MUSE o artefactos plenciosos improvisados se están entregando el día de hoy, 9000 metros aproximadamente a nivel metros cuadrados se están entregando el día de hoy. Están mencionando la aparición de Artemisa, es direccionada mediante los pilares que se han establecido por el comando ejército para que en este mismo momento nosotros como realmente estamos realizando a Carlos como batallón del minado humanitario es después de que terminamos nuestra labor de despeje y nosotros hacemos una compensación del suelo. Esto es lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo mediante la siembra de árboles de veniendo pues seguramente la situación porque la vida cada uno del trabajo es directamente bajo la capa vegetal que estamos realizando. Entonces de esta manera estamos nosotros realizando una compensación de los árboles. En cuanto aquí a la siembra, en el municipio de Pamira llevamos aproximadamente 4.500, 5.000 árboles de los cuales tenemos que completar para la fecha aproximadamente 15.000 árboles en la totalidad que tenemos que estar realizando para el presente año. Tanto el presidente de la Junta de Acción Comunal de ese sector como el propietario del predio en mención agradecieron a los hombres del batallón de Isminado Humanitario número 6 por esta ardua y dura tarea en pro del campesinado. Sí, muchas gracias a los muchachos de Desminado por yo que me despeje en esta área y yo poder entrar a usar de ella, a sembrar agricultura y ganadería. A eso me dedico. No, muchos años, esto ha sido un problema de muchos años. Sí, por ahí del 2002 para acá. No, pues un alivio porque yo ya veo el terreno despejado para yo poder entrar a la ganadería o a la agricultura. Es un honor poder observar la labor que está desempeñando el batallón número 6 en nuestra región, haciendo a poco de su nombre una labor humanitaria, exponiendo ellos sus vidas a cambio de protegernos a nosotros en la región. Bueno, sí, estamos en esa labor en el momento porque también nos queremos meter en el turismo de naturaleza porque tenemos mucho que ofrecer acá en la región, avistamiento de aves, senderismo, todo esto, como usted puede observar, señor reportero, tenemos toda la capacidad ambiental y conservación de las aguas, los bosques y todo. Además de exponer sus vidas con la desactivación de estos artefactos explosivos, el batallón de Desminado Humanitario número 6 junto a la CBC continuarán con la siembra de árboles para reverdecer el Valle del Cauca. En este territorio se está desarrollando, o sea, la actividad de siembra de árboles, recuperando, o sea, los terrenos que ellos están desminando y todo, entonces en la siembra de los árboles para volver a recuperar esos terrenos. La labor que hacemos nosotros como guardabosques es evitar que la gente de entre a los bosques, pues, varias personas, o sea, que no se lleven la fauna, la flora, que no molesten los animalitos, esa es la función que hacemos nosotros los guardabosques. Sí, se genera conciencia a todas las personas que vienen acá, se les da una charla antes de entrar a cualquier bosque, a cualquier sitio de monte o algo así. En cumplimiento de los compromisos adquiridos por el señor ministro de la Defensa Nacional, en cumplimiento de los establecidos dentro del plan de campaña bicentenario, lucha contra el narcotráfico, de manera coordinada se desarrolló una operación militar entre la 23ª Brigada, tropas de la Brigada contra el Narcotráfico, el apoyo aéreo de nuestra Fuerza Aérea Colombiana y el apoyo judicial del CTI y de la Fiscalía General de la Nación, logrando la neutralización y destrucción de un megalaboratorio que estaba produciendo 5 toneladas de cocaína pura mensuales de la estructura Los Atuneros, que es una estructura subsidiada por el ENE, desarrolla las actividades de narcotráfico y el producido se lo reporta a las estructuras del ENE que hacen presencia sobre el municipio de Samaniego. Esto nos facilita continuar afectando las finanzas del grupo de terror y continuar con los compromisos adquiridos por el señor Ministro de Defensa Nacional. De acuerdo a la evaluación que nos hace la parte judicial, lo que se logró incautar y neutralizar alrededor de 10 mil millones de pesos en bienes, llámese insumos líquidos, insumos óleos y el mismo producido de cocaína. Pero aquí hay que anotar, y es de especial trascendencia para todos los organismos defensores de derechos humanos, el ilícito uso que hizo la estructura de un bien protegido que es una escuela allá en el sector donde se desarrolló la operación, una escuela que está siendo utilizada por niños para recibir su educación y la utilizaron para petarse, para ocultarse y para colocar la pasta base coca y luego el producido que es la cocaína ya para exportar. Eso es una violación flagrante a los convenios de Ginebra y a los puntos que nos determina el derecho internacional humanitario con respecto a los bienes protegidos por esta legislación. Y así vamos llegando al final de nuestro primer segmento informativo. Hacemos una pausa, pero continúen con nosotros porque después de la misma vendremos con mucha más información. Sigan en sintonía de su canal CNC y de CNC el enlace de las noticias palmilas. Ya volvemos. Quédate en casa. Recuerda que debes cuidarte y cuidar a tu familia. De esta forma le ganaremos la batalla al virus. En AcuaOccidente continuamos trabajando para garantizarte lo esencial. Que al abrir la llave tengas agua potable para lavar tus manos, preparar los alimentos, cepillarte, lavar la ropa, hidratar a tu familia y cuidar de tu hogar. Detrás de este recurso vital hay un gran número de personas comprometidas con su trabajo que se levantan día a día para hacer posible que el sistema de acueductos siga funcionando correctamente. Puedes estar tranquilo. Seguimos activos para tu bienestar y lo hacemos con toda responsabilidad. Hoy, más que nunca, necesitamos de tu apoyo para continuar. Cuando pagas tu recibo de acueducto y alcantarillado, nos permites seguir trabajando, retribuir a nuestros colaboradores, realizar el mantenimiento a las redes, comprar insumos, materiales, herramientas y todo lo necesario para seguir operando. Mientras puedas hacerlo, paga a tiempo tu factura. Quédate en casa y disfruta de tu familia. Nosotros seguiremos trabajando para que sigas teniendo servicios de excelente calidad. Aunque todo esté cambiando, seguiremos a tu lado. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Servimoto CDA Sede Carrera 19 Avenida 19 Número 3993 Teléfono 280 4136 Sede 42 Calle 42 Número 34 B63 Teléfono 283 4080 Servimoto CDA Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria creolla a la carta. Además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272 Calle 30 Número 3216 Palmira Mi nombre es Rodrigo Hernández y soy el gerente del proyecto Refuerzo Sur Occidental a 500 KB que ejecuta el Grupo Energía Bogotá el cual inicia su etapa constructiva en el tramo 3 comprendido entre la subestación Alférez y la subestación San Marcos y que pasa por los municipios de Cali, Candelaria, Palmira y Yuca. Esta iniciativa del Gobierno Nacional permitirá contribuir al progreso sostenible de las comunidades y a mejorar la seguridad en el suministro de energía en todo nuestro Valle del Cauca. Iniciaremos las obras en los próximos días e invitamos a toda la comunidad del área de influencia a que se comunique con los presidentes de las juntas de acción comunal quienes les indicarán las fechas y los horarios de las reuniones informativas de inicio. Contamos con su participación para que conozcan de primera mano la información del proyecto en esta etapa constructiva. CRC Palmira Centro de Reconocimiento de Conductores Calle 47 Número 34 C37 Líneas de Atención 281-7517 315-207-4640 CRC Palmira Centro de Reconocimiento de Conductores Llena de alegría, confort y color cada rincón de tu hogar con el mejor catálogo de muebles en Palmira Bonita la tienda de muebles para el hogar de mayor tradición en nuestra ciudad Ofrecemos los más altos estándares de calidad en mobiliario para tu familia salas, comedores, colchones, alcobas y artículos para la decoración Llena cada espacio de exclusividad, elegancia y calidad a los mejores precios Recuerda, Palo Bonito es ahora Palmira Bonita Hacemos de tu hogar el lugar más agradable Palmira Bonita Mueblería Carrera 25, número 2950 Palmira, Valle del Cauca Celular 315-235-9946 Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo Dentro de la segunda jornada del primer festival gastronómico del Pacífico este domingo 4 de octubre a partir de las 12 Meridiano se llevará a cabo el Día del Chontaduro en el denominado Parque del Chontaduro de la ciudad de Cali calle 34 con Carrera Quinta Estamos en el marco de la Semana del Turismo la Secretaría de Turismo de Cali que está impulsando y acompañando este primer festival gastronómico del Pacífico Tiene unas cosas buenísimas, están invitados vamos a realizar más de 25 activaciones en la ciudad y tiene un componente también muy chévere vamos a llevar el turismo y la gastronomía de los barrios vamos a estar en el Parque del Chontaduro, en Chiminangos, en el Caney, en la Vea Cristo Rey y va a ser una experiencia porque no va a ser solamente los alimentos sino que va a tener todo un elemento artístico, de marimba, de arte va a ser en los hoteles estamos muy muy contentos de impulsar y de acompañar una de estas 25 actividades que tenemos a todos En este sector hay un grupo de restaurantes que ofrecerá una gran variedad de platos típicos del litoral pacífico bajo los más estrictos controles de bioseguridad Espectacular, el recorrido por los íconos turísticos que ha recuperado la alcaldía con más de 50 actores del turismo desde agencias de viajes, gerentes de aerolíneas líderes comunitarios que trabajan en turismo comunitario hoteleros, estamos en un espectáculo importante vamos a tener la sembratón 3.000 árboles vamos a sembrar en Pance este domingo con los funcionarios de la Secretaría de Turismo el recorrido de Cali Gráfica de todos los afiches de ese arte urbano de los grafitis que vamos a tener el recorrido del turismo religioso por nuestras iglesias por el centro histórico por la ermita por las conferencias los invitamos a que puedan visualizar toda esta oferta turística que nosotros tenemos y la antesana a una cosa espectacular que va a ser toda la oferta turística de la zona rural gracias por continuar con nosotros el presidente de la república anunció que se extenderá la medida de aislamiento selectivo el primero de septiembre comenzó a aplicarse la medida del aislamiento selectivo donde los ciudadanos tienen la posibilidad de movilizarse libremente luego de cinco meses de permanecer en confinamiento por el aislamiento obligatorio con la nueva etapa de la pandemia más sectores reaperturaron su actividad y así reactivar la economía del país la disposición ya cumplirá un mes por lo que se anuncia su extensión quiero destacar y contarle a los colombianos que como estamos próximos a terminar el mes de septiembre quiero también dejar claro que el decreto que nosotros expedimos para el primer mes desde que le decretamos el aislamiento selectivo con el distanciamiento individual responsable se va a extender durante todo el mes de octubre es decir, se mantienen las mismas reglas que hasta ahora hemos llevado en este mes de septiembre para el mes de octubre pero también con un énfasis muy importante en que prevengamos las aglomeraciones y eso depende de nosotros haciendo cumplir el distanciamiento individual responsable aunque los ciudadanos ya no están en confinamiento aún deben cumplir con las medidas sanitarias como el uso de tapabocas distanciamiento social y desinfección de manos para evitar contagiarse del coronavirus Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones A continuación presentamos los informes preparados por nuestros compañeros de la agencia Aliada Noticias RPTV Duque debe irse Con esta frase reaparecieron los polémicos disidentes de las FARC Iván Márquez y Jesús Santrich en un comunicado publicado en la página web llamada FARC-EP En este texto se afirma que abro comillas el sueño de los colombianos de tener un buen gobierno no cesa y cada vez se manifiesta con mayor fuerza como una necesidad que reclama con urgencia la conciencia pública cierro comillas Ante esto el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo se pronunció resaltando que las autoridades no bajarán la guardia Nuestras fuerzas militares y policía mantienen las operaciones para combatir a estos narcoterroristas que huyeron de la justicia colombiana porque su único objetivo es lucrarse del narcotráfico que lleva violencia y dolor a las comunidades En redes sociales no dieron espera las reacciones a favor y en contra de esta polémica considerada una amenaza para el primer mandatario de los colombianos Al finalizar el comunicado este grupo disidente invita a la ciudadanía a continuar las movilizaciones en las calles mediante marchas y plantones Y así de esta forma terminamos con nuestro segundo segmento informativo Hacemos de nuevo una pausa y al regresar la parte final de esta emisión de CNC en enlaces de las noticias palminas Ya volvemos Llena de alegría confort y color cada rincón de tu hogar con el mejor catálogo de muebles en Palmira Bonita la tienda de muebles para el hogar de mayor tradición en nuestra ciudad Ofrecemos los más altos estándares de calidad en mobiliario para tu familia salas, salas, comedores, colchones, alcobas y artículos para la decoración Llena cada espacio de exclusividad elegancia, elegancia y calidad a los mejores precios Recuerda Palo Bonito es ahora Palmira Bonita Hacemos de tu hogar el lugar más agradable Palmira Bonita Mueblería Carrera 25 número 2950 Palmira Valle del Cauca celular 315-235-9946 CRC Palmira Centro de reconocimiento de conductores Calle 47 número 34 C37 Líneas de atención 281-7517 315-207-4640 CRC Palmira Centro de reconocimiento de conductores Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras Son más de 40 años de tradición sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira Valle del Cauca y visitantes de todo el país En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga además de nuestro exquisito servicio ejecutivo Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272 Calle 30 número 3216 Palmira Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR Recárgate de minutos para hablar todo el día Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios a tu alcance Mi nombre es Rodrigo Hernández y soy el gerente del proyecto Refuerzo Sur Occidental a 500 KB que ejecuta el Grupo Energía Bogotá El cual inicia su etapa constructiva en el tramo 3 comprendido entre la subestación Alférez y la subestación San Marcos y que pasa por los municipios de Cali, Candelaria, Palmira y Yuca Esta iniciativa del Gobierno Nacional permitirá contribuir al progreso sostenible de las comunidades y a mejorar la seguridad en el suministro de energía en todo nuestro Valle del Cauca Iniciaremos las obras en los próximos días e invitamos a toda la comunidad del área de influencia a que se comunique con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal quienes les indicarán las fechas y los horarios de las reuniones informativas de inicio Contamos con su participación para que conozcan de primera mano la información del proyecto en esta etapa constructiva Servimoto CDA Sede Carrera 19 Avenida 19 Número 3993 Teléfono 280 4136 Sede 42 Calle 42 Número 34 B63 Teléfono 283 4080 Servimoto CDA Lo mejor de la vida viene del agua Incluso la vida misma Agua Occidente Una empresa sólida y moderna al servicio de la región Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad Con un equipo humano Para el que usted es lo más importante Que trabaja por la vida Por el medio ambiente Y por la gente Agua Occidente Entregamos lo mejor en cada gota Vigilada Super Servicios Y así de esta forma vamos llegando al final de esta emisión para el miércoles Aquí en CNC El enlace de las noticias Palmira A ustedes les agradecemos que nos hayan sintonizado a través del canal 2 de Legón Telecomunicaciones Y a través de nuestro streaming en Facebook Les invitamos y recordamos nuestras redes sociales Así como en Facebook también estamos en Instagram y en Youtube Y allí encuentran nuestros contenidos y nos encuentran fácilmente como Arroba CNC Palmira Todos los periodistas del canal CNC En compañía de nuestro personal técnico Y con la dirección de Diego Fernando Ramos Continuaremos trabajando para seguirles llevando a ustedes Nuestra razón de ser La más completa información de nuestra ciudad El Valle y Colombia Sigan en sintonía de su canal CNC Porque hay muchos más contenidos para ustedes Y además para que nos encontremos En una próxima oportunidad Muchas gracias 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 por ver el video.